¡Suscríbete al canal! ¡Los que quedan! ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! ¡Un pobre inválido! ¡Una estúpida llorona de mierda! ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! ¡Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones! ¡Borracho o no! ¡Todos sois bienvenidos! ¡Y estáis a salvo! ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? ¡No lo sabemos! Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. ¡Y no dejan de venir! ¡Espera, Luisa! ¿Y tu marido? ¿Le han...? ¡No! ¡No! ¡Sigue ahí fuera! ¡En algún sitio! ¡Fue a por ayuda! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Fue a buscar ayuda! ¡Recemos! ¡Por él! ¡Por nosotros! ¡Buena idea! ¡Venid! ¡Acercaos! ¡Dioses! ¡Oí nuestra voz! ¡Juntos como uno en la prevención! ¡Os invocamos! ¡En la oscuridad! ¡Para entregarnos a nuestro destino! ¡La luna de medianoche sobre las negras se alza! ¡Este es nuestro sacrificio! ¡Y esperamos la luz del alma! ¡En la vida y en la muerte! ¡Damos gloria! ¡Madre Miranda! Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración. La oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja... ...está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¡Qué pasa! ¡Leonardo, qué ocurre! ¡Estás bien! ¡No! ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame verlo! ¡Suéltalo! ¡Helena! ¡Helena! ¡He dicho que no! ¡Dios mío! Lo siento, padre. ¡Eh! ¡Eh! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Tengo que salir de aquí. ¡Ah! 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 Tengo que salir de aquí. ¡Ah! 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 Si atravesáramos esta pared. ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que subir! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, Latina… ¡Vamos! ¡Aguantará! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Esa es la salida! ¡Gracias a Dios! ¿Y ahora qué? ¡La aldea está plagada de monstruos! ¡No podremos con ellos! ¡Son demasiados! ¡Eh! ¡No digas eso! ¡Te pondré a salvo mientras busco a mi hija! Creo que está en ese castillo. ¡No! ¡Allí no hay nada más que sangre y muerte! ¡Y no quiero esperar sola mientras...! ¡Padre! ¡No! ¡Elena, no! ¡Ya no es él! ¡Créeme! ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Is mismo! ¡Salva a tu hija! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡ăm! ¡Magadar! Es que no puedo salvar a nadie Esto es demasiado Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Muerte Sí La muerte les ha visitado Supongo que lleva el castillo ¡Suscríbete al canal! Solo sangre y muerte. ¡Vaya, vaya! Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah, ¿quién eres tú? Oh, no eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte, ya queda poco. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entiendes el mortal, mis hijas y yo... ¡Apártate, feo! Quiero ver... Tú solo. ¿Estás despierto? ¡Callaos de una puta vez! Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. Oh, serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg. Su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío. Y su devoción es cuestionable. Vale, dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararme. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuviera soltada ese marido. ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Mi opinión no importa! ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias. ¡Lycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás. Ethan Winterson. ¡Prepárate! ¡Cien! Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tapelante! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! ¡Muy bien, Eason! ¡Aun con vida! ¡Impresionante! ¡Mierda! 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 ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dices! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienen a Rose? Una de las luces en fernandas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Láinte! ¡Láinte! ¡Suscríbete! 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 ¡No se dejara! ¡Suscríbete! 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 Y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. Bueno, pues tómese. Tengo algo especial hoy. Chau! ¡Suscríbete! 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 Tiene ganas de probar. Tiene ganas de probar. He notado su interés en eso. No me haga caso. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. ¡Que tenga una gran aventura! ¡Gracias! ¿Rose está aquí? ¡Gracias! 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 ¿Buscas arroz? ¡Gracias! 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 ¡Sangre de hombre! Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano, ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sin madre. Sin madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Esperad. ¡Suéltame! Ana, cuídate con lo que deseas. Ethan Winters. ¡Bajadme! 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 Putas brujas locas Putas brujas locas Putas brujas ¿Dónde tienen a Rose? 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 ¡Volvemos a vernos! ¿Dónde? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? ¿Dimitrescu? ¡La misma! ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar... Y hablando de mirar... ¿Quiere comprar algo? ¡Claro! Es una buena inversión... ¡Hasta la próxima! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.